Hola amigos de MediStation, soy Arturo Bracero y en esta ocasión os traemos no un estamos jugando, no un videoanálisis, sino una especie de guía de iniciación de un juego que está ahora muy de moda como es Dota 2, para todos aquellos quizá que conocéis Dota, conocéis League of Legends, os suena, juegan vuestros amigos, pero no estáis del todo convencidos de empezar a jugar, no sabéis muy bien como funciona, y bueno, además del estamos jugando que ya hicimos Enrique y yo, bueno pues queríamos traeros una guía, un videoanálisis, un poco más detallada, pero que siga siendo para novatos de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y bueno, cómo manejarse un poco en una partida de Dota 2, ¿no? Nos estamos viendo aquí en el minimapa que tenemos tres líneas por donde aparecerán los scripts, que son la que se llama Top Lane, Mid Lane y Bottom Lane. Entonces, por lo general en las partidas de Matchmaking, que son las que buscamos a través de internet con otros cuatro jugadores que no están en nuestro grupo, que no conocemos, irán por lo habitual dos jugadores arriba, un jugador en medio y dos jugadores abajo, se distribuirán de esta forma. Bueno, y nuestro objetivo principal, una vez definidas estas tres líneas, que es lo más básico del juego, es, bueno, destruir la base de los enemigos y para ello tenemos que ir tirando las distintas torres que se encuentran a lo largo del mapa y también vamos a tener que ir matando los scripts del enemigo, que son, pues, estos bichillos que vemos andando que salen de cada una de las bases y que van andando, controlados por la IA, hacia la base del enemigo, ¿vale? Para ello tenemos que, bueno, pues elegir un héroe, cada héroe tenemos más de 100 héroes para elegir en Dota y cada uno tiene sus distintas habilidades. La última de ellas, que es la más poderosa, que nos la dan a nivel 6, es la que se llama Ultimate o Ultimate y que será la más, la que por lo general va a hacer más daño al enemigo. Es importante, si estamos empezando a jugar a Dota 2, que tengamos claro qué personajes son más adecuados para los novatos y cuáles quizá no deberíamos intentar jugar en nuestras primeras partidas porque pueden ser muy complicados. Un ejemplo de personaje que no queremos jugar en nuestras primeras partidas es, por ejemplo, este invoker, al que estoy siguiendo ahora mismo, ¿vale? Vemos, bueno, ya está en nivel 5, pero la lista de hechizos que tiene invoker, la estamos viendo aquí, se hace con una serie de combinaciones de otros hechizos, entonces es muy complicado para los novatos poder aprenderse todas estas habilidades y poder ejecutarlas bien. Así que es mejor evitar, por ejemplo, invoker, evitar mepo, evitar puj, que también es complicado y quizá uno de los personajes que podemos coger si estamos empezando es, por ejemplo, Lion, Leech, Venomancer, Ogremagi, Shunking... Más o menos esta es una lista, aunque bueno, luego según gustos obviamente, pues podemos leer las skills de cada uno, jugar con bots tranquilamente, ir aprendiendo cuál es el que más nos gusta y cuáles son los que nos parecen demasiado complejos al principio. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí, Lina, cómo su objetivo es matar a los creeps verdes, en este caso, que son sus creeps enemigos, y cómo lo que estamos intentando hacer siempre, cuando estemos en la línea, es dar el último golpe a los creeps. No nos interesa tanto estar todo el rato atacando a los creeps enemigos, sino como darles simplemente el último golpe. Vemos aquí cómo se está moviendo constantemente con clic derecho en el suelo, estoy haciendo clic derecho, hay dos movimientos básicos. Clic derecho o a clic. Con clic derecho vamos a movernos, vamos a dar un comando a nuestro héroe, que sea, ir a ese punto sin atacar. Y con a clic vamos a ir al punto en el que hagamos a clic, pero atacando. Entonces, nuestro objetivo principal será ir haciendo clic derecho en el suelo, para arriba y para abajo, por ejemplo, y luego vemos aquí cómo está haciendo el sniper, y cuando veamos que uno de los creeps enemigos está a poca vida, entonces podemos hacer a clic en el suelo o a clic encima del creep en concreto al que queremos atacar. De esa forma es mucho más fácil dar el último golpe. Bien, en cuanto a objetos principales que vamos a querer comprar, bueno, cada héroe tiene sus distintas builds, ¿no? Como se llaman a la forma de aprender los hechizos y de comprar objetos, pero bueno, por lo general vamos a utilizar siempre rama férrea, es un buen ítem siempre, queremos aumentar atributos, no es recomendable comprar objetos muy caros con el dinero que tenemos al principio, sino comprar, por ejemplo, pociones de vida, pociones de maná, rama férrea, que nos va a dar un punto a cada atributo de nuestro personaje, que vemos aquí. Y también tangos, estamos viendo aquí, estamos en una partida con Ogramagi, contra bots, para poder hablar tranquilamente, entonces compramos, como hemos dicho, tangos, rama férrea, siempre podemos, tenemos unos segundos, si compramos algo por error, para poder revenderlo al precio original, antes de que sea demasiado tarde, y también podemos comprar pociones de vida, pociones de maná. Y estamos viendo ahora, bueno, un poco la mecánica básica, como nos tenemos que quedar, pues, cerca de los creeps, haciendo clic derecho en el suelo, para que no autoataque a nuestro personaje, a los creeps enemigos, y cuando veamos que hay uno a poca vida, pues, ya podemos hacer clic derecho sobre él. Otra mecánica básica que tiene el Dota, es que no solo podemos matar a los creeps enemigos, sino que también podemos matar a nuestros propios creeps si tienen poca vida. ¿Qué conseguimos con esto? Que se llama denegar. Pues, conseguimos que los enemigos tengan menos experiencia, y menos oro, porque van a ser una kill que no les cuenta a ellos. Entonces, cuando uno de los nuestros tenga poca vida, podemos hacer a clic, y ahí vemos denegarlo. Esto sí que no vale hacerlo con clic derecho, como en los enemigos, sino que tenemos que hacer a, y luego clic encima. Y solo vale si tienen poca vida. Si están a tope de vida, no podemos hacerlo. Denegar es también muy importante, porque podemos hacerlo, por ejemplo, con torres. Si vemos que un enemigo va a tirar una torre de nuestro bando, y que no hay forma de evitarlo, pues, podemos simplemente atacarles nosotros, hacer a clic sobre ello, y, bueno, pues, nos ahorramos haber perdido esa gran cantidad de oro. Y, bueno, finalmente, otro pequeño consejo que podemos dar a la hora de hacer las hits, es que podemos, sobre todo, si, bueno, tanto seamos melee como seamos ranged, en realidad, podemos hacer clic derecho en un personaje enemigo, en un creep en este caso, hacer clic derecho y apretar la S. Y ir haciendo clic derecho S, clic derecho S, y eso va a hacer que se cancele nuestro ataque, y así podamos evitar la animación y poder hacer lanzar el ataque en el último momento. Una de las cosas que, de las diferencias que tiene Dotados con respecto a LoL, es que tardamos mucho en ver la animación del ataque. Entonces puede ser más complicado calcular el last hit. El truquillo este de la S es una forma, vemos como está ahí amagando, ahora vamos haciendo clic derecho S, y en el último momento, cuando le quede nada de vida, pues ya no apretamos S. Y de esa forma nos ahorramos tener que pensar, uy, si la animación es así de larga, pues cuando tengo que lanzar el hechizo, ¿no? Y, bueno, con esto creo que están cubiertas las mecánicas básicas de Dota 2. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, tenéis algún consejo más que dar a los novatos del Dota, podéis dejarlo en los comentarios. Si queréis ver más vídeos de este estilo, por supuesto, también podéis comentarlo. Y hasta la próxima.